El asesinato de asesinato El asesinato de asesinato El asesinato del general Sucre No, yo hice tratos con o bando que no cumplió mayor ¡Majoro! ¡Majoro! Pero es un mal que le voy a dar a usted ¿Qué pasó luego de su encuentro con Sucre en Metaquemada? Dígame, ¿qué pasó después que se encontró con Sucre? ¡Responde! ¿Qué pasó después del encuentro en Metaquemada? ¡Majoro! ¡Avanicelo! ¡Vamos! ¡Majoro!